Bienvenidos al video del capo 4 señoras y señores, en este capítulo 4 al descubierto vamos a analizar lo que están diciendo sobre el capo, donde se encuentra el capo Tarek El-Eisami vamos a profundizar en uno de los temas más intrigantes del mundo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en PDVSA y este capo del NARC o tráfico Tarek El-Eisami desde su aparición en el mundo petrolero y en la política chavista vamos a analizar hacia donde se ha ido, hay varias versiones hoy traemos algo que de repente te va a interesar así que quédate conmigo hasta el final porque podríamos dar por descubierto donde se encuentra el capo Tarek El-Eisami ¿Sabremos realmente donde es su paradero? Acompáñanos hasta el final para conocer este proceso de búsqueda del capo chavista Tarek El-Eisami descubre sus escurridizos movimientos y mucho más así que antes de entrar en materia déjame traerte nada más y nada menos que al ciudadano Leopoldo Castillo comunicador social, periodista quien se encuentra en su programa de EBTV Miami y el día de hoy nos trae una sorpresa yo quiero que ustedes vean un segmento de su programa donde le dedica un espacio a Tarek El-Eisami preste la atención y ya volvemos en este capítulo yo sé que ustedes hacen aspariento bueno, métanlos presos la única advertencia que les hago es que cuando los metamos presos nos vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó porque los veré esto es nuevo, no nuevo es la puesta en escena que es la que dirige Sean Penn para eso estuvo aquí allá, mejor dicho para montar todo porque mientras le estoy contando esto hay otras informaciones que dicen que el padre de Tarek El-Eisami consiguió un avión en Siria vino, recogió a Tarek El-Eisami toda la familia y se fueron rumbo a Siria que me desmientan que me desmienta el gobierno de Maduro que me desmientan que diga que es mentira que el avión estuvo aquí que es mentira que se llevaron a a Tarek El-Eisami desmientan entonces montan por encima de eso la detención es la superposición de imagen la detención de Juan Guaidó y Juan Guaidó produce parte de una declaración donde dice me van a llevar preso ya ven ustedes la superposición de imagen en el fondo en el fondo tapar 25 mil millones de dólares es muy difícil muchos Ferrari muchas chiquitas go go etc, etc, etc además el dinero mal habido inmediatamente se sale a la real por eso los Ferrari por eso los viajes los yates etc las propiedades eso es lo que está en el fondo la burla a Venezuela dejando a Venezuela en sus últimas necesidades bien como ustedes lo vieron señoras y señores esa fue la primera versión que nosotros entregamos en esta vía lo primero que les informamos a ustedes era que había salido por desde Maiketía en un avión con su padre su hermana su cuñado su familia habían salido hasta Siria hasta que apareció Rafael Iseá y echó todo hacia atrás dijo en su versión Rafael Iseá que él se encontraba detenido en su casa de Fuerte Tiuna y por allí apareció la periodista Melvor Petit diciendo que lo mismo y que él estaba preso desde el primer día hoy tenemos el escenario dividido está Tarek Eleisami en Venezuela se encuentra Tarek Eleisami en Fuerte Tiuna fue presentado a los tribunales como se hizo creer hace unos días fue canjeado o negociado por el régimen madurista maurrista para canjearlo por Alex Saab todo este escenario Leopoldo Castillo el periodista El Ciudadano dice que esto sería obra y arte de Champagne el director de películas el que habría coordinado esto ya que Champagne supuestamente según Leopoldo Castillo se encontraría en Venezuela otra información por confirmar de que hay la posibilidad de que Tarek Eleisami esté fuera del país es muy probable bastante probable por cierto recuerden que yo se los dije en una ocasión ahora bueno repito estamos moviéndonos en dos vertientes está en Venezuela Fuerte Tiuna y espera juicio o espera ser canjeado por los Estados Unidos o se encuentra en Siria disfrutando sus miles de millones de dólares que ya según la cuenta según dijo Juan Pablo Guanipa serían 800 mil millones de dólares no 40 mil como se habían hablado anteriormente o 25 mil o 5 mil o 3 mil sino que la cifra ya pasó a los cientos de miles y ahora se está redondeando a 800 mil millones de dólares ¿qué pasa? ¿qué pasa realmente con Tarek Eleisami? me encanta del ciudadano que hace un desafío a Nicolás y le dice si es que ustedes los tienen pues muéstrenlo muéstrenlo para nosotros saber pero muéstrenlo ahora otra de las cosas que llaman mucho la atención es el tema de que justo a esto aparece Juan Guaidó con el video como lo dice él lo están montando el video donde van a perseguir a Juan Guaidó donde van a meter preso a Juan Guaidó y ponen el primer espacio que dice aquí el ciudadano donde aparece el psiquiatra loco Jorge Rodríguez diciendo después que lo metamos preso no me pongan a llorar porque ustedes están viendo que lo metamos preso y después no vengan sueltenlo sueltenlo por mí pueden meterlo preso tranquilo sin ningún problema por los muchachos que quedaron en la calle creyendo en en los sueños de pajaritos preñados que nos ofreció Juan Guaidó por todos los que creyeron en él por todos ellos vale la pena que pague un buen tiempo de cárcel pero no que lo vayan a llevar allá al piso 11 donde están llevando a estos a que coman comida a la carta y tengan derecho a siestas a fiestas no, no, no que los llevan para donde están los presos políticos que le haga lo que reciben los presos políticos porque de verdad es mucho lo que Juan Guaidó nos debe a nosotros es muchísimo entonces según la hipótesis o según la teoría del ciudadano Leopoldo Castillo que es la primera que nosotros impartimos Tarek El-Isami se encontraría en Siria en compañía de su familia lo único que varió en la información en la primera que yo les compartí fue que él habría salido del país con su padre y con todos Leopoldo Castillo dice que fue su padre el que se vino de Siria el que alquiló un avión y se lo trajo para buscarlo sería lo único que contradice ambas versiones sin embargo lo importante aquí el asunto no es si se vinieron a buscarlo o si se fue aquí lo importante es saber si está en Fuerte Tiuna o si está en Siria disfrutando los reales ¿qué piensan ustedes? déjame tu opinión en la caja de comentarios porque me interesa conocer cuál es tu opinión tu opinión es importante para mí y para todos los que sintonizan este video déjame dime qué piensas ¿tú crees que está fuera del país? ¿tú crees que está en Fuerte Tiuna? es que ese es el problema cuando se está cercenando la libertad de expresión cuando no permiten que personas vayan a un sector exclusivo de Fuerte Tiuna porque está trancado el acceso cuando no se permite tomar fotos en sitios claves cuando no se permite el uso de drones en sitios claves o sea todo esto ha sido fuerte para llegar a encontrarlo porque personas que conocemos que pueden buscar información usando drones y una cosa y la otra las licencias no permiten sobrevolar ciertos espacios como los espacios militares como el caso de Fuerte Tiuna y bueno está fuerte la cosa sin embargo todavía estamos a la espera de saber cuál es el destino de Capo Tarek Gleisa déjame tu opinión en la caja de comentarios y estén pendientes que cuando yo les avise ya fue confirmado y diga el Capo ya fue confirmado ese va a ser el video donde tengamos fotos imágenes y demás información sobre el Capo Tarek el examen hasta aquí la información regálame un like comparte este video en tus redes sociales los quiero mucho bendiciones hasta la próxima ¡Gracias!